Entonces, ahorita estamos bajo ese ambiente, bajo que el que hoy es, ahí venía incluido actividades de transparencia y rendición de cuentas. Luego, de igualdad, o sea, la meta, alcanzamos hasta un 85% de... Influimos también, invitamos a que trabajemos a través de los ejercicios de parlamento abierto, aunque es todo a puertas cerradas. Hicimos una pulsera que decía que estaba, fue el Salas, comisionado del INAI, Justín Tupí, del Congreso. Ya era 7 de enero, recuerden que Alá vino desde Guatemala, él está muy cerca de la Fiscana haciendo su tapeta. No sé si es que ha sido así, muy fácil, como se los cuesta. Si está aquí en el pleno, pues estamos en sesión, pues no sé por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Empezamos a trabajar desde ahí, 300 empresarios que iban presente, Alejandro, todos fuimos. Pues bueno, alzamos la voz y les pedimos, pero el sonido se metió y yo tenía pena de estar en los portales.